Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Muy buenas, estamos aquí en otro directillo ¿Qué tal estáis? Bueno, los que estáis aquí en Zoc, espera un momentito, voy a leerlos aquí los mensajes En Zoc7, hola Sergio, B2B, etc. 2021, impresionante las mejoras que vienen, ¿cómo estás? Pues la verdad que las mejoras, estoy súper ilusionado con las mejoras, ¿eh? Así que veremos, veremos a ver que, sobre todo eso del rendimiento, es que el rendimiento a mí que mejoren me gusta muchísimo, ¿eh? Es como por ejemplo los juegos, ¿no? Cuando digo nueva generación, es que yo en la nueva generación pido rendimiento Que no haya pantallas de carga y todas esas cosas, ¿no? Entonces eso es lo que más ilusión me hace, ¿no? Y bueno, también lo de la retopología y lo del Zmodeler, los añadidos de Zmodeler, joderita Es que fíjate que el añadido gordo es lo de las telas, pero es que realmente me hace más ilusión otras cosas, ¿no? Pero bueno, una calabaza, ¿qué tal estás? Qué bueno verte, me alegro que estés por aquí Sí, Juan también, ¿qué tal estás? Dariel, PSNL, CormilloSL, muy buenas de un saludito a Argentina, por supuesto Soy, ah, el bueno C, vale, 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 solo que me cambié el nombre, el mismo que hizo Sí, 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 ya me acuerdo, ya, joder, es que, claro, es que ya con tantos nombres ya me hago un lío Mira, fijaros, bueno, ya que estamos aquí, ya que estamos aquí, espera, por cierto, que justamente le he invitado a un amigo Ah, no, no me ha contestado Bueno, voy a hacer una sección, ¿vale? Porque hice un vídeo el otro día Pero, ¿sabéis que no podía contestar a los mensajes? Porque son muchos mensajes y todas las cosas, ¿no? Pero la cosa es que me quedo mal, ¿no? No soy yo si no contesto a los mensajes Entonces dije, ¿qué puedo hacer yo para contestar a los mensajes? A los comentarios, me refiero Eh, y no perder tanto tiempo, ¿no? Contestando, que suelo pasar, eh, ahí, pues escribiendo en texto Entonces dije, al principio del directo, cada cierto tiempo, cada semana, por ejemplo Voy a coger en directo y voy a contestaros a vosotros, en vez de por escrito responderos Voy a contestaros a vosotros por aquí Entonces, no sé si os parece buena idea, no os parece buena idea Voy a traer con una sección al canal, respondiendo comentarios que me pongáis Así os pueda agradecer y todavía más, porque es así como reaccionando en vivo, ¿no? No por un comentario Entonces, pues bueno, espero que, pues eso, que espero que os guste Entonces, eh, espera un momentito, un momentito, que ponga todo aquí listo ¡Ay! Que se me va, es que tengo un jaleo aquí Quiero poner vuestros comentarios por aquí Pero también tengo que poner la, esto, a ver Aquí, vale, vale Entonces, vamos a poner Así, creo que, creo que se está viendo, ¿no? Vale, bueno, creo que se está viendo un cacho de esto también Vale, eh, decirme por favor si lo veis bien, si no Voy a responder a los últimos vídeos que iba a responder a la mañana Pues no me ha dado tiempo porque estaba respondiendo también a mensajes y tal Entonces, he pasado toda mañana respondiendo cosas Y no me ha dado tiempo Y digo, joder, ¿qué voy a pasar a la tarde respondiendo y no hacer un directo? Y digo, joder, pues a lo de YouTube, pues respondo y hago todo de una De TortugaX23, ¿qué tal estás? Mientras menos tengo que salir del Z-Brush, mucho menos Sí, totalmente, Dariel Totalmente, a mí no me gusta nada salir de Z-Brush Me gusta hacer todo en Z-Brush, totalmente Exactamente, a mí me agradan las mejoras de rendimiento Sí, eso es Aunque, claro, sí, sí, hombre, lo Astellas está brutal, eh Cuidado, eh, no Darmeral de, espera Darmeral de Varane, un saludito No, a mí lo Astellas me ha gustado muchísimo, eh, muchísimo Pero, ya digo, o sea, que es que lo del rendimiento y esas cosas Y Z-Moller y eso, llevaba esperando tanto tiempo en Z-Brush Que, que, joder Eh, a los comentarios del stream, del YouTube, de todas las redes No, de comentarios de YouTube Porque, eh, bueno, las otras redes os contesto como independiente Y, y a lo YouTube por lo menos, pues os contesto por aquí No sé si os parece bien, bueno, subiré este vídeo después Y si os parece bien, si os parece mal Es que me sabe a mal no contestar, no, no puedo, o sea, no No, no, me sabe súper mal Me sabe súper mal Eh, un bot que le da en los comentarios Loquendo, please No había pensado, no había pensado Eh, ¿qué tal, Sergio? Jugo, Jugo, ¿qué tal estás? Muy buenas ¿Me respondiste en Instagram? Sí, 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 sí Y ahora seguro que le das comentarios míos en el vídeo de Z-Brush 2021 Sí, eso es, eh, es que he pasado A la mañana he estado respondiendo, bueno, en Instagram En Facebook, en no sé qué Entonces me he pasado a la mañana respondiendo ahí en el curso, tal Eh, varios, eh, mensajes y comentarios y tal Y, claro, iba a hacer también lo de YouTube Pero no me ha dado tiempo Entonces, eh, he pensado esto y digo Joder, pues vamos a hacerlo en directo Que además está más guay Entonces vamos a ir Eh, y a los que lea Os daré un corazoncito, ¿vale? Entonces, creo que lo veis bien en los comentarios por aquí No, si no me... Ah, y por cierto Ya sé que va a venir algún espabilado ahora Lo sé Y dirá Buah, se da, me gusta a sí mismo A ver Los... Es que, claro Ahora vais a ver mi funcionamiento interno de YouTube Porque llevo muchos años aquí Yo cuando respondo a los comentarios de los vídeos Doy un me gusta Para saber yo cuando entre en el vídeo Que ya tengo respondido esos comentarios Aun y todo luego siempre aparecen como Eh, comentarios esporádicos Que los respondo por otra pestaña distinta Pero, eh, yo La forma de marcar que tengo ya hecho Es darle a me gusta, ¿vale? Entonces, eh, por si yo que sé Ya sé que habrá algún troll por su... No, no por su otro, eh Digo, en YouTube que vendrá este vídeo casualidad O lo que sea Y ya querrá trolearme Pero bueno, para que sepáis, ¿vale? Eh... Bueno, vamos a empezar Entonces, eh Jorge Andrés Vamos a ver Es una idea Eh, bueno, estamos hablando de ZBrush 2021, ¿vale? Las novedades que subí ayer Es una idea de las reacciones Ya que el evento de SciShow No me sabía por lo... Eh, cosas vendría bien para conocer mejor Y si comentas tus opiniones Me parece mejor Vale, es que el evento de... De... De SciShow Quería comentarlo, ¿eh? Lo que pasa es que como no hago reacciones Pues... A veces no... No... Dudo, ¿no? Yo tampoco me sorprendí Mucho de la... De la brocha de Cloth Sí, ya dije que, bueno Porque ya venía Blender con esto Bueno, un poco del... El hecho de que lo añaden en ZBrush La parte donde agregan el inset Y luego destruyen Y guardan el gif Ya que el primero lo había visto en Blender Sí, o sea que Son herramientas de Blender Que ya... Ya había visto Eso es, o sea Que... Que no sorprenden tanto Porque ya se habían visto en Blender, ¿no? Y los nuevos dos Pues no veo una gran mejora No me da Aunque habrá que ver El uso que le dan a los artistas Eso es Pues el resto me parece muy bien La herramienta de retopología Ya que quiero ver la nación La de retopología Mira, yo desde que empecé Sigue el mismo método de retopología de siempre Y es una mierda de método Pero no solo es una mierda por el método en sí Que... A ver, el método es pasable, ¿vale? Pero es una mierda porque crashea un montonazo Pero un montonazo Entonces... Me saca de quicio Porque cada vez que estoy con la retopología Pienso que va a crashear en un momento u otro, ¿no? Entonces... Joder... La verdad que estoy súper ilusionado El grosor es impresionante Y los segmentos pues no me molestan mucho usar... Hombre... Sí... Z-model también se puede utilizar para dar grosor Yo usaba con panel loops también Es que hay varias maneras de hacer las cosas Entonces... No, a mí tampoco me molestaba mucho Pero es un añadido Yo creo que bastante, bastante... Eh... Guay O sea... A ver, no es un añadido revolucionario Pero está bastante guay, ¿eh? Y además ya era hora, ¿eh? De que estuviese en Z-bras O sea, un botón específico de grosor Eh... Ahora viene el que mete duda La velocidad de trabajo de requisitos de sistemas Que recomendar... Para que vaya... Sí... Y con flujo ¿Pisos? Está más... Sí, o sea... Lo del rendimiento a mí me parece esencial Bueno, un corazoncito Eh... Me parece esencial Eh... Jorge De hecho, eh... Eh... Me parece que Cuanto mejor rendimiento tenga el... El programa Menos requisitos Necesitará la... El ordenador para andarlo, ¿no? O sea... O yo... Yo lo entiendo así, vamos Lo entiendo así, ¿eh? Eh... Que siga un poco las... Las... Las formas que quiero yo, ¿no? Si yo fuera a YouTube Me pondría... Eh... Me pondría me gusta Me suscribiría y le daría Campanita en mi canal No, está bien Bueno, cada uno... Cada uno... Es que lo que pasa Que los comentarios en YouTube Está súper mal estructurado Bueno, esto me da Para un vídeo independiente, ¿eh? Entonces Yo la forma que tengo de entenderme Pues es entrar en un vídeo Y darme me gusta Y sé ya que he pasado por ese vídeo Y luego los comentarios restantes Ya los paso por... Por otra... Otra pestaña distinta Entonces es un poco la forma Que tengo de trabajar Eh... Que me... Eh... Yo pensando que te gustaba Mi comentario Y... Que me ha marcado Para saber que... Y habías pasado ¿El cual? Yo pensando que te gustaba Mi comentario Y era que lo marcabas Para saber que... Habías pasado Eh... No, no, espera No sé que... No sé que comentario está... Este es el primero Que le he dado yo por ahora, ¿eh? No, no, yo... O sea, este es... Este sistema que estoy utilizando ahora O sea, el que me estáis viendo ahora mismo Esto es novedoso, ¿eh? No he hecho nunca... Así, ¿eh? O sea... Me refiero que... Yo cuando le daba me gusta Es porque me gusta Ahora... Evidentemente... Me gusta el comentario Y... Y... Lo tengo como contestado O sea, en el vídeo O sea, eso es como señal De que lo he contestado Lo de grosor seguramente Va a funcionar mejor Para preparar las impresiones Totalmente Totalmente Eh... Kevin nos dice Reacciona todo Papu, está brutal Lo de Z Brass Muy top Muchas gracias Muchas gracias Pues haré más reacciones Si os molan Haré más reacciones Sin duda Bueno Sergio Las reacciones están bien Para videojuegos Animaciones Cosas así Pero para este tipo de cosas Realmente tendrías una mejor Exposición razonada y profunda En mi opinión Gracias por traerme estas experiencias Y explicándolas por... Eh... Para los profanos Peña Calayon ¿Qué tal estás? Pues, eh... Vale Hombre, se puede hacer las dos cosas Son vídeos de un minuto Se puede hacer una reacción Y después un análisis también O sea, así sería igualmente válido O sea, vale Pero... Gracias por la opinión Muchísimas gracias Hablando del evento de Sideshow ¿Has visto el Dark, Sorcerer y Dragon Slayer? A mí me parecieron brutales Joder, pues no sé Eh... José No sé Eh... Cuál son... O sea, por nombres No sé cuáles son exactamente A mí, ahí me ha En Star Wars Había, bueno El típico Anakin El Obi-Wan Y había una tía Que no me acuerdo el nombre No recuerdo el nombre Pero esa tía O sea, esa figura La tengo que tener en casa Me parece espectacular Espectacular Me parece Una figura espectacular Esa la tengo que tener en casa No sé si sea Eh... Algunas de las que De las que has dicho Pero... Pero la verdad Que me ha parecido espectacular He hecho Extrusión Yes Es que es Lo de Extrusión de Aristas Es... Es... Es básico O sea... Eh... La verdad que es que No sé cómo no han metido antes Y un saludito Eh... Matorciana Está muy interesante Las físicas de Pyro Messi Lo de un web No lo pillo Utilidad ahora mismo Yo tampoco Eh... Mucho, eh Realmente habrá que esperar A ver más Eh... Más Into Eh... Más Más Esperar a ver más O sea, supongo que Que habrá que ver más Eh... La... Vídeos y tal En cuanto a lo de Nando Messi Las... Eh... Instancias Eso ya Dentro de... No, no estaba todavía No Lo de la instancia Todavía no estaba Dentro de Zetas Brass Y es algo muy bueno, eh Lo de retopo es también bastante curioso Estoy bastante interesado de verdad A ver cómo acaba todo esto Pues nada, José Luis Muchas gracias por poner ahí el comentario Y a ver cómo termina Y yo... Vamos Yo creo que va a estar bien Ahí está mi comentario Hace una horita Comente XD Antonio A mí me gustan las reacciones Y luego vuelves a parar y analizar Explica... Vale Vale Si te gustan las reacciones Yo creo que a mí me gusta Reaccionar y analizar, eh O sea, a mí Me gusta Así que si os mola a vosotros Yo encantado, eh Parecen pocos cambios Pero en realidad es muchísimo Muchísimo Sí, totalmente, Enzo Y mira Ya que estás por ahí también Eh... Porque tengo la sensación De que mejora prácticamente Todas las facetas que tenía Añada opciones interesantes Y para ahí Mucho el trabajo Totalmente Y si lo del rendimiento Que anda mejor, eh Es cierto Y ya sin palabras Totalmente El 2020 anda muy bien Y el 2021 Si mejora tanto O sea, mola, mola mucho Gracias por el vídeo Sergio, no estaba ni enterado de esto Pues nada Muchísimas gracias a ti Por estar ahora mismo en el directo Y por el comentario Por supuesto Yo prefiero un análisis como este Antes que un vídeo de reacción También Pues gracias por tu opinión Yo, eh Ya digo, eh Este es más o menos 50-50, eh O sea, opinión Reacción Estáis por ahí Al que ponéis por aquí también Eh... Puede que las físicas Sea interesante Al hacer cabello Para que tenga un flujo Más correcto Eh... Puede ser Puede ser Pero por ahora Las físicas Bueno, no lo sé Es que no lo sé Es que Puede ser, eh Si se puede aplicar De la forma que tú dices Dariel Puede ser muy interesante, eh O sea, yo no lo había entendido así Pero si la aplicas físicas Al cabello de esa forma Puede ser muy interesante, eh Eh... Haz reacciones Roberto Perfecto Bueno, yo creo que las reacciones Van ganando Pero bueno, se puede hacer Un reacciones y después Un análisis O sea, que no pasa nada O sea... Bendita competencia Ya que sin la presión De Blender No tendría ni la mitad De herramientas propuestas En ZBrush 2021 Al menos Pixelogic Se ha puesto las pilas Eso sí, de momento Me quedo con Blender Me sale el mejor precio Sí, sale gratis Sí No, es... Yo os entiendo perfectamente De hecho, si sabéis manejar Blender Está cojonudo O sea, se puede hacer todo en Blender Eh... Manteneos en Blender Aprender Blender Y es que es gratis O sea, es... Más barato no puede ser Eh... Y sí, la competencia Me parece lo mejor De lo mejor Porque, fijaros Vosotros creéis que Microsoft Y Sony Iban a tener Tantas políticas Se iban a forzar A sacar tantas políticas buenas Eh... Bueno, más Microsoft que Sony También os digo, eh Pero también ¿Por qué Microsoft Tiene mejores políticas que Sony? Porque Microsoft va detrás En la guerra de consolas Microsoft quiere Adelantar a Sony ¿Vale? Y si Sony fuese por detrás Tendría que forzarse A hacer más cosas Para, eh... Mejorar, ¿no? Pues es un poco lo mismo Aquí, cuando Blender Te pilla un poco la delantera ZBrush Tiene que dar otro golpe Para ponerse otra vez delante ¿No? Entonces la competencia Siempre es buena Tome mi like Vídeo de reacción Y después análisis ¿Ves? Tanque Muy bien, muy bien Yo creo que eso voy a hacer, eh Yo espero que con las nuevas retopologías Puedes clonar un archivo Eh... Clonar una a otro archivo 3D ¿Cómo clonar un... Un archivo? O sea, ¿te refieres? Clonar un... Una topología a otro archivo Eso ya se puede hacer Con ZBrush, eh Lo de clonar De un archivo a otro Si queréis saberlo Luego lo explicamos, eh Cuando empecemos con el modelo Y tal Lo podemos explicar sin problema, eh Eh... Wow, lo de la tela Por fin Angelo Y por cierto Eh... Samahalfa1 Eh... Pues sí Lo de la tela Ya ha llegado aquí Y... Y bueno Muy muy guay Muy guay Yo la verdad que estoy súper ilusionado, eh Vamos a ver Eh... Otro de los comentarios por aquí Que tenemos Por aquí Gracias por el tutorial Eh... Me ayudó a mucho Eh... Pendiyarayan Ah Eh... You're welcome You're welcome No quiero hablar mucho en inglés I don't want to speak in English But, eh... Thanks a lot Pendiyarayan Hey Thanks Eh... ¿Qué tal Sergio? Que... Eh... Gracias por estas ayudas Para seguir mejorando Una pregunta ¿Qué parámetros recomiendas En la perspectiva y en la cámara? Eh... Muy buenas Sebastián Eh... Pues recomiendo El... Los parámetros de Entre 25 y... ¡Hostios! ¡Madre mía, chaval! Fisky boy ¿Qué tal estás? Joder Qué susto me has pegado Me cago en la leche ¡Madre mía! Es que tengo el volumen a tope Voy a bajar un poco el volumen Siempre me pasa... Es que me pasa lo mismo, eh Me ha pegado un susto Me cago en la leche Eh... Yo prefiero que subas todo Si es posible Reacciones a través de películas Juegos, cinemáticas Ah, perfecto A mí me encanta, eh Las reacciones me encantan, eh O sea... Espero más contenido de este tipo Me encantan Me alegro muchísimo, de verdad Así todas las dudas que tengamos Pues podemos Ponerlos por aquí Contestarlos por aquí Muchísimas gracias por las suscripciones, eh De verdad, eh Ya sabéis que ayudáis muchísimo Con las suscripciones Muchas, muchas gracias Eh... Buenísimo Yo... Ah, espera un momento Eh... ¿Qué parámetro? Ah, sí Entre 25 y 30 Porque eso es más o menos La visión que tenemos nosotros En la realidad Eso sí 25 o 30 Con la perspectiva original De ZBrush Ya sabéis que ahora En las nuevas versiones Hay dos tipos de perspectiva ¿Vale? La de la cámara La de la cámara no El original La perspectiva original ¿Vale? Entre 25 y 30 Que es como más o menos Vemos nosotros en la realidad Buenísimo Yobi Muchas gracias Muchísimas gracias André Eh... Aradiel Muy buen tutorial Gracias por todo Que nos enseñas Un saludo muy grande Desde Perú Muchísimas gracias Es un placer De verdad André Es un placer Me alegro que te gusten Y... Y un saludito a Perú Por supuesto Sois muchísimos latinoamericanos Por aquí en mi canal Y la verdad que... Que se agradece muchísimo Se agradece muchísimo Mike Warren Soy nuevo sub Un saludito Sergio Pues un saludito Mike Aquí sales En el primer vídeo de reacción Que tenemos a los comentarios Espero que... Bueno, esto Tanto a los que estéis en directo Como a los que vais a ver después esto Espero que os guste esta manera De contestar Así las preguntas Se pueden contestar más extensamente Y puedo explicarlo Un poquito mejor Eh... Buenas Matías ¿Qué tal estás? ¿Cómo andan? Pues bien Aquí contestando comentarios Eh... Es el de la cámara Yo uso 85 Sí Sí, eso es En el de la cámara Es justo al contrario Normalmente unos 85 Sí, está bastante correcto Eso es Me gustaría pasarte un archivo Hice un pequeño corche Pero no estoy seguro Con él Yo intentaría encajar todo Pero me gustaría Tener un... Un feedback directo así Sí Eh... Me gustaría Me gustaría Hacer este fin de semana O sea Hoy qué es? Hoy es viernes Pues igual Este fin de semana Sábado o domingo Voy a hacer otro directo Aquí con todos vosotros Con el corche y tal Y voy a hacer un directo De suscriptores Y ya que aprovecho Para ver que tú Te has suscrito Pues ya sabéis Que en el directo De suscriptores Solemos pasar archivos Descargamos Y los... Os echo un vistacito En directo ¿Vale? Suele ser una horita De directo más o menos De suscriptores Entonces Eh... Pues eso Pues si queréis Este fin de semana Seguramente Si no sale nada raro Habrá un directillo De suscriptores ¿Vale? Pues si... Pues si queréis Muy bien Sergio ¿Seguimos jugando A la PS3? No Mateo A la PS3 no A la PS4 Y espero que dentro de poco A la PS5 Pero a la PS3 Bueno Juego de vez en cuando Cuando voy para casa Que tengo ahí la PS5 O sea Sí, la PS5 Ojalá La PS3 Pero no Ya no suelo jugar demasiado A la PS4 sobre todo ¿Sue un me recuerda A la trucoteca? Sí Es que yo colaboraba Con trucoteca Sí Eso es Solía estar en trucoteca Hace un tiempo Hice un montón de vídeos Salía ahí un montón de veces Y la verdad que Muy contento de estar por ahí Por el canal Conocí gente impresionante Eh... Joaquín Nahuel Morales Hola Te hago una consulta En el minuto 29 Haces un ocultamiento de la geometría Luego aplicas un Dynamics Y se te aplica A mí me dice que la geometría Tiene que estar visible Para hacer Dynamics Vale Esto es un truquillo Bueno, no es un truquillo Eh... La cosa es que Cuando yo oculto una parte Y después hago Dynamics Entre el ocultamiento Y el Dynamics Hago una función Que tengo asignada A una tecla rápida Que es Delete Hidden ¿Vale? Que se encuentra en la pestaña Geometría En la parte derecha Geometría Modify Topology Y ahí está Death Hidden ¿Qué es eso? Eh... Death Hidden Como dice el nombre Es borrar lo que está oculto Entonces lo que hago es Ocultar un cacho Borrar lo que está oculto Y después Dynamics ¿Vale? Entonces espero que tu... Tu duda esté resuelta con esto Eh... Don't like people ¿Dónde están los likes? Eh... Mr. Samson Eh... Los likes Podéis dar like Son privados Los veo yo Pero agradezco muchísimo Que deis like Que se ven por ahí los likes ¿Vale? Así que agradezco muchísimo Vamos con el siguiente Mientras voy a contestar por aquí Eh... Creo que la perspectiva también funciona Independencia de la escala del modelo Escuché que recomendan Nida Deformation Dar Unify Si... Eh... O le das a Unify O también haces el... Bueno, eh... Truco Mi forma de escalar Que es Pones al máximo el pincel Y que vuestro personaje Más o menos Más o menos Ocupe el máximo del pincel Luego si queréis Me preguntáis de nuevo Y hacemos después en ZBrush Eh... No hay problema Pero sí Con Unify funciona Funciona guay Eh... En serio Eh... Eh... En serio Supongo que sea lo de Dariel, ¿no? O sea Eh... Ya nos ha dado el reto De la semana Sí, a ver Eso quiero hablar después Que Artestation No pone nada O sea, no pone nada Así que yo creo que Vamos a retomar los retos De la semana Es que No pone nada A mí me está extrañando mucho Es la primera vez que no pone Un reto de 3D No sé qué está pasando No sé qué está pasando Eh... Hola Pelacayal 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 Te he contestado antes Al comentario de YouTube Eh... O sea Esto cuando esté resubido Después lo podrás ver Eh... Yo me iba con Hojita de trucos Anotado de GTA Vice City De trucoteca Yo también Yo también De hecho me hizo mucha ilusión Trabajar con ellos Porque yo era De los que tenía anotado Todos los trucos de trucoteca Y tal Y joder Me hizo mucha mucha ilusión Eh... Yo supongo que Artestation Está esperando a que saquen Los resultados de 12 Pero... Sí, pero No tiene sentido Porque tú puedes elegir Cualquier concept Da igual que gane Que no gane Lo que sea Porque puedes elegir Cualquiera ahí Y la verdad que no Me extraña mucho O sea Me extraña mucho Y estaba muy ilusionado Pero la verdad que no sé No sé que de... Por qué Jorge Buen vídeo de este aporte Como siempre Muchísimas, muchísimas gracias Por el comentario Eh... Estaría bueno que hagas Unos modelados de Goku Así podemos ver Espera Ponemos este vídeo a prueba La cara es distinta a la de Bu Por eso digo Sí, sí La verdad que Dragon Ball Ya sabéis que me gusta muchísimo Así que Alexis Seguramente igual Traigamos algo de Dragon Ball Por aquí Muy pronto, eh Hola, comenta sobre Rafa Souza Pero todo que he visto Es en portugués No tiene inglés No, Rafa Souza Para mí es El mejor profesor Que he visto O sea Rafa Si estás escuchando esto Sé que no sabes español Pero Me encanta Tu curso O sea Es que De verdad O sea No es peloteo O sea Ya sé que no va a ver este vídeo Esto es un poco la coña del vídeo Me refiero a que Rafa Souza Me parece el mejor profesor Que Que he podido ver Es un tío apasionado Es un tío Un crack Y la verdad Que de verdad Es un profesorazo Ya sé que están portugués Pero yo Que no sé nada portugués Lo entendí perfectamente El curso Es súper claro Lo habla súper claro Y además Como gesticula mucho Pues Pues se entiende Se entiende perfectamente Hola Sergio ¿Es gratis suscribirse en Twitch? O no Seguirlo si suscribirse No Eso es La cosa es que Rocky Si te suscribes Hay dos modalidades Una De pago O sea De pagar Pagar 5 euros Y otra Que es la interesante Si tienes Twitch Prime Puedes hacer Una suscripción Gratis O sea A ti no te cuesta nada Pero a mi Yo recibo el mismo dinero Entonces Esa suscripción Es para mi La mejor Porque te puedes suscribir Totalmente gratis Y a mi me apoyas muchísimo Muy bueno Gracias Alejandro Muchísimas gracias Cristian Hola Sé que no tiene nada que ver con esto Pero Sergio Como te pasaste el trofeo Oro puro De GTA V Joder No lo recuerdo O sea Cristian No No lo recuerdo O sea Bueno a ver Se puede poner por aquí A ver un momentito Un momentito Vamos a Vamos a abrir otro navegador Y se puede poner por aquí Eh GTA V Oro puro Es que no recuerdo Es que hace tantos años ya Mmm Vamos a ver Que se consigue Ah Esta es la Vale 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 Si Si Ya me acuerdo Si Esta era conseguir 70 misiones Vale Conseguir 70 misiones En oro O sea Ya sabéis que las misiones Tienen como Un rango de bronce Plata Y oro Entonces Conseguir las 70 misiones Principales y secundarias En oro Me parece que había alguna Que podías dejar sin hacer en oro Alguna que otra Pero en total eran unas 80 misiones O 75 No recuerdo Pero bueno Eso Que Con eso ya lo consigues Vamos a ver Vamos a ver Mientras veo el streaming Estoy haciendo mi primer intento De dejar sus face Que es difícil Madre mía Pues nada Mucha suerte A mi me encanta dejar sus face Y espero Que te salga Guay O sea Dejar sus face Es bastante Bastante Bueno En el sentido de que Siempre sale un resultado Bastante bueno O sea Y eso Se agradece Rafa Souza es un crack Pero yo no le pude entender nada Que triste Bueno Yo lo entendí Ya digo No tengo nada O sea No entiendo nada Muy poquito de portugués O sea Muy poquito Acabo de agregar Rafa Souza al marcador Si lo recomiendas tú Debe ser bueno Es que además De verdad Ya sabéis que a mi Por ahora Por ahora No me paga nadie Por hacer ningún tipo de publicidad Entonces Si os digo algo que me gusta Es porque realmente me gusta O sea Bueno Y si algún día Hicía un tipo de publicidad Lo haría de algo que me gusta No sería capaz Nunca De vender algo Que no me gusta O sea Sería incapaz Incapaz Vale Esto Ya he leído Jorge Hola Sergio Buenos tutoriales Me gustan mucho Cuando detalles Le pones a cada uno De tus modelos Una pregunta Algún día Me dejarías Hacer un rete De tus modelos Buenas Jorge La cosa es que Bueno Primero muchas gracias Y la cosa es que Mis modelos Normalmente Ahora van a ir Para producción Entonces no puedo ir Pasando por ahí Los modelos Así que Bueno Igual algún día Si se hace algún modelo Así en directo O lo que sea Pues podemos Se puede hablar Pero ya digo O sea Que normalmente Los modelos Después Los imprimo O le vendo Alguno O lo que fuera Gabeno Buenos vídeos Muchísimas gracias La contraria De mejoría Es desventaja Si pero No No es No No se No se Desventaja Es que es ventaja Desventaja Eso es el contrario Pero mejoría Es Es en peoría O sea Pero como es En peoría Como se dice En peoría Es que no lo se No lo se Ya está Me he vuelto otra vez loco Ya me he vuelto otra vez loco Vale No se si Si he contestado a estos Vale Ger Salem Sos grande Sergio Y admiro tu trabajo Y dedicación Saludos Muchísimas gracias Ger Muchísimas gracias Mr. Samson En los directos Estoy siempre tarde Pero en Youtube Siempre estoy acá Pues me alegro muchísimo Y me alegro que estés ahí Comentando de verdad Me hace mucha mucha ilusión De verdad que comentéis Y contestaos Y de esta manera Pues es mucho más orgánico La verdad Me gusta más Ahí estoy yo Asistente contestando A la gente A la gente Ojalá puedes hacer un curso De Harsus Face De anatomía Me quedó estupendo Faltar palabras para describir Genial Tengo muchas ganas De hacer uno de Harsus Face Pero ya digo Como cuesta tanto tiempo hacerlo Es que A veces Es complicado Es complicado Pero me gustaría mucho hacerlo De verdad De hecho Me gustaría hacerlo Con un Iron Man O algo así Eres un gran profesional De Z-Brush Te da vergüenza De ponerle Lo que tienen los masculinos Es broma No Si Si te refieres a las partes La verdad Que nunca he hecho Genitales masculinos Los femeninos Si Porque como es una raja Coges el Dumb Standard Y haces una raja Pues no te lleva nada Pero realmente Como el masculino después Con la ropa y tal Los genitales No están ahí Bueno Están ahí Pero me refiero Que no están De manera extensa Por decirlo de alguna forma Pues no los hago nunca Pero si No es por vergüenza La verdad No es por vergüenza Madre mía Ojalá yo Asunto de manejo de anatomía Murlock No Bueno Al final Yo también soy un poco Un cebao de la anatomía De hecho Creo que estudio más anatomía Que esculpo Pero no porque estudie Porque soy un friki No Bueno si Soy un friki de anatomía Pero me encanta Me apasiona el mundo De anatomía O sea estoy todo el rato Como Intentando averiguar Más 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 De anatomía Es muy fluido Hay que practicar Mucho la escultura Con herramientas Ya verás tú Que seas muy bueno En eso Y estoy igual que tú Se le olvidó la cuca ¿Qué es la cuca? No sé lo que es la cuca Pero bueno La cosa es que sí Al final Cuanto más haces Más habilidad coges Y más rapidez coges Eso es un poco La cosa ¿Vas a traer Fórmula 1 2020? Alejo Pues me encantaría Porque me encanta La Fórmula 1 Pero llevo tiempo Sin jugar Y digo por qué Porque cada vez que me compraba Un Fórmula 1 Me pegaba unos viciotes Que no era normal Y metía una cantidad de horas Que no eran ni medio normal Por eso no compro Los Fórmula 1 Pero algún día Tengo la ilusión De hacerme el set completo De Fórmula 1 Con los volantes Asiento tal Eso Y la realidad virtual De ahí no salgo O sea Adiós El día que compre eso Ya no me veis Ni por los directos Ni por Youtube Ni por ningún sitio Vamos El otro día estaba haciendo Unas rocas Y no veas Que me estaba costando Ya, sí Y no como Un periódico arrugado Sí, es complicado Es complicado Tal cual Empeorar Mejorar Empeorar Mejorar Empeorar Mejorar Empeorar Sí Empeorar Claro Salchiman94 Por supuesto Joder Por fin Empeorar Mejorar Empeorar ¿Mejorar? Sí, empeorar Era mejorar La palabra, ¿no? Claro Claro Por supuesto Es que Ya sabía que era una Tontería de palabra O sea Sabía que era una tontería de palabra Mejoría No No Una calabaza ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Es verdad Es verdad No era Eso es mejoría ¿Mejoría? Empeoría Volvemos al mismo círculo de siempre Ay Te puede llegar El vídeo Si hace dos genitales Te puede llegar a Sí 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 Fuera coñas Un día Hice un culo de hombre Esculpido Y me puso contenido inadecuado Y luego hice unos pechos de mujer Sin pezones Y también contenido inadecuado Aquí YouTube Me tira los vídeos Por cualquier cosa Vamos Perdón Me salga del tema Es que quiero mover un botón A la zona de trabajo Pero primero Control Alt Izquierda Pero no pasa nada Dice operación cancelada Puede ser que en preferencias Primero tienes que activar Enable Customize ¿Vale? El botón Enable Customize Para poder Customizar El El Esto El Vamos La interfaz ¿Vale? Así que prueba eso Y dale de nuevo Control Alt Y arrastrar El icono A la parte que quieras Eh Rocky El personaje No tiene Cuca Ah No tiene Cuca Vale No tiene Vale 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 Ahora entiendo Lo que es Cuca Eso Eso es de algún sitio En concreto De algún Lo decís en algún sitio De Latinoamérica En concreto O Es una palabra sin más No sé Eh Madre mía Vaya platino Que te has sacado Eres un crack Sergio David Gamer Muchas gracias Muchísimas gracias Likeado Buen platino Yo estoy en ello Pues Mr. Dodito Pues mucho ánimo Con el platino A mi el juego Me ha flipado muchísimo Es un juegazo Nicolás Gómez Buen platino Sergio Enhorabuena Muchísimas gracias Muchas muchas gracias Eh Benjamín Ugaz Me lo estoy pasando En una partida plus Y al mejorar al máximo De las habilidades del jugador No me dieron el trofeo Ostras Pues igual es algún bug eh Tienes que mejorar La habilidad de Eli Y Abby Eso es Ah claro Igual no ha mejorado La otra Es verdad Es verdad Totalmente 91 ya Yo voy por 22 Que bueno Jesús 22 ya es bastante Está bien Está bien Muy bien Eh Poco a poco irá subiendo No te preocupes Alex Sergio Tú tienes el otro canal Llamado Ay no he cambiado Muchas gracias por el follow Espera que ha sido ACID3E No he cambiado todavía el sonido Lo puse el otro día Por esto Por los loles Por hacer la gracia Y no he cambiado el sonido Me cago en la leche Ya decía que se me olvidaba algo Muchas gracias por el follow Hola buenas tardes Hola buenas Eh Voy a ver la nueva cinemática De League of Legends Ah es verdad Que tiene una nueva cinemática Es verdad Sergio tú tienes otro canal Llamado Trucoteca ¿Cierto? No Alex Eh Trucoteca Yo colaboraba con Trucoteca Es de Es de otra persona Eh Trucoteca Bueno de una persona Que de hecho salía un montón Ahí en Trucoteca Jesús Supongo que Le conocéis ahí De sobra Eh Me encantaban sus vlogs Era un crack Era un crack Vamos a ver Eh Vamos a poner por ahí Ah sí Eh Con una i7 de octava generación ¿Podría usar ZBrush? Sí 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 Por supuesto Tengo SSD Sí Pero ZBrush sobre todo tira de RAM Así que tenéis que tener buena RAM ¿Vale? Ya broma ¿Qué tal estás? Vamos a seguir Enzo De nuevo estás por aquí Hola Sergio Tanto tiempo ¿Cuánto haces el próximo reto? Toda la semana estoy un poco desactualizado Ya sabes cuál es el próximo personaje a diseñar Por el siguiente desafío Saludos Había comentado antes Empezando el vídeo Ya vi que Ah vale El nuevo challenge Entonces vamos a Artstation challenge Una pregunta Nosotros tenemos que hacer 3D De un solo personaje Porque vi que todo No Eh Si tenemos que hacer 3D Hay que hacer de un personaje ¿Vale? Así que veremos Si en una semana No se ha actualizado El challenge de Artstation Volvemos a esto ¿Vale? Volvemos a Volvemos a esto A nuestros challenge Originales ¿Vale? Hola Sergio Así puedo compartir mi escultura Eh Aún puedo compartir mi escultura Fisiosito Gaming Eh Bueno Eh Puedes compartirlo con los demás compañeros Pero los Los Las revisiones que hicimos aquí La haremos cada En el tiempo marcado Hombre Environment Artists Muy buenas A mis compañeros Felicidades por tu trabajo Muchísimas gracias Eh Bueno Este Este canal es Es brutal O sea Es brutal Si queréis pasaros también Eh Un gran compañero Que me invitó A un directo suyo también Muy Dough Eh Muy Dough ¿Qué es muy Dough? Eh Eh No sé lo que es Dough Pero Pero suena Adorable Así que Le doy Manita Lo haces muy bien Muchísimas gracias Matías Vamos a seguir Vamos a seguir Eh Yo creo que A ver Faltarán pocos ya Si Estos están contestados Vale 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 Ah mira Tengo aquí sin contestar alguno Felicidades por tu platino número 90 Me gustaría jugarlo La gente habla bien de él Muchas gracias Olki JJ Olki Y Y si A mi me encantó el juego A mi me encantó No es un triple A Como así Como gigante Pero me encantó el juego Así que os animo muchísimo A A que lo A esto A que lo juguéis Estoy pensando en hacer una guía Si haces Me falta un trofeo Que no entiendo Hermana mayor Me puedes explicar Ya con ese trofeo Logro el palatino Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver la definición del logro A ver si me acuerdo de que iba Hermana mayor El logro Vamos a ver The search The search The search Espera Este es Aplave A ver Aquí Hermana mayor A ver si me acuerdo Es que Es que claro No me sé el nombre De todos Todos esto A ver Hermana mayor Hermana mayor Hermana mayor Hermana mayor Aquí Encuentra todos regados Para los huérfanos Ah vale Coleccionables Simplemente encontrar coleccionables No es nada más Se encuentran coleccionables Y listo Vale Y yo creo que Ya están contestados Ya sé que hay algunos sueltos Que después contestaré yo manualmente Pero si Están contestados Perfecto Así que nada Espero que os haya gustado Este 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 vídeo contestando Vale Tranquilos los que estáis en directo ahora Que no voy a cortar el directo Lo que voy a hacer es cortar el vídeo Vale Porque esto lo voy a subir Como un vídeo aparte Entonces Nada Muchas gracias a los que habéis visto este vídeo Vale Ya sabéis como siempre Un like Comentarios Responderemos por aquí Y compartirlo Os agradece muchísimo Y nada Nos vemos en la siguiente Un saludito